El paso del temporal Bernard por la provincia de Cádiz en la tarde de este pasado domingo se saldó con más de 300 actuaciones de efectivos del consorcio de bomberos con Cádiz, Jerez, Sanlúcar y El Puerto como localidades más afectadas en la caída de ramas, árboles o desperfectos en el mobiliario urbano causados por el fuerte viento. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, la borrasca que cruzó la provincia en la tarde del domingo dejó rachas de viento de 107 km hora en Cádiz capital, de 104 en Barbate y de 108 en Jerez. La caída de ramas y árboles ha sido uno de los principales desperfectos ocasionados por las rachas de viento, siendo principalmente llamativos en Cádiz capital donde cayeron hasta tres palmeras en avenidas teniendo que ser cortada el tráfico hasta su retirada. También fue cerrada el tráfico, el campo del sur, por el desplazamiento de contenedores a la carretera y la mala visibilidad además de registrarse la caída de ramas en diferentes puntos de la ciudad. También se tuvieron que cortar carreteras en San Fernando como la Ronda del Estero debido a la caída de los puntales de una obra o que una dotación de bomberos actuara para intervenir en el patronato de reportes junto al Parque Almirante Laulé por la rotura de un tragaluz que se había desencajado. En el campo de Gibraltar algunas vías públicas se vieron inundadas por las lluvias y efectivos del consorcio de bomberos procedieron a la retirada en Algeciras de un cartel luminoso por seguridad.